Vamos a empezar con la presentación. Lo primero, antes que nada, me presento yo. Me llamo Juan Luis, soy originalmente ingeniero aeronáutico, pero convertido en Pythonista de hace muchos años. Trabajo de animador de fiestitas y cuando me dejaron de Product Manager en McKinsey con un producto ofensor que se llama Kedro. Y, bueno, he estado muy vinculado a la comunidad Python España durante muchos años, he contribuido a muchos proyectos de código abierto y me encantan los pensores, me encantan las comunidades, por eso estoy aquí. ¿Podría levantar la mano quien escucha el rollo este por primera vez? Casi nadie. Bueno, entonces vamos a pasarlo un poco rápido. Bueno, este grupo nace originalmente de un evento que se hizo en 2016 en Campus Madrid, bastante grande, de 250 personas, y luego nunca jamás se hizo nada. Y en febrero de 2022, ya cuando había pasado lo peor de la pandemia, lo resucitamos otra vez y desde entonces nos venimos reuniendo todos los meses en reuniones como esta. Una nota así antes de empezar, igual que hemos tenido las instrucciones de seguridad y los líos de emergencia. Aprovecho para recordar que todos estos eventos los rige un código de conducta que lo tenéis en la web y, por si no lo habéis leído, muy fácil, el resumen es que podemos tener un ambiente distendido, amable, hacer bromas, etcétera, mientras que seamos amables y respetuosos con todo el mundo y no hagamos ningún chiste racista, machista, ni comparativas entre lenguajes, ni nada por el estilo. Si en algún momento ahora o después de networking alguna persona se siente incómoda, hay dos maneras de avisar. Una es diciéndonos a los organizadores que somos estos tres de aquí más uno que está por ahí fuera, o rellonando este formulario que está ahí en la web. Pero bueno, esperamos que nunca ha ocurrido nada y esperamos que siga sin ocurrir. Pairata Madrid forma parte de una red global de meetups que hay en muchísimas ciudades. Esto es un mapa más o menos actualizado, que hay más de 200 grupos y en concreto en España tenemos varios. El próximo evento más cercano es el de Pairata Málaga, que es el jueves 9 de mayo, pero hay también en Granada, en Salamanca y en Ibiza, así de sitios activos. Así que si alguien conoce a alguna persona en estas ciudades y quiere apoyar, porque algunos están más activos que otros, más que bienvenidos. Sobre todo el de Ibiza necesita un poquito de empuje. Y Pairata está englobado dentro de NumFocus, que es una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, que entre otras muchas cosas da apoyo logístico, finalpiero, etcétera, a estos proyectos de aquí y muchísimos más. Seguramente reconoceréis los más típicos, ¿no? Jupiter, Panda, CycleLair, etcétera, pero hay docenas de proyectos que son desarrollados por la comunidad y son de código abierto, por tanto, en principio no tienen ingresos, pero gracias a las conferencias que se organizan y en menor medida a estos meetups, se recaudan fondos que luego se reinvierten en estos proyectos. Por lo cual, el hecho de que estéis aquí ya aporta un granito de arena a que este ecosistema que utilizamos todo el mundo se mantenga activo. Hay varias formas de colaborar con Pairata Madrid. La primera, difundir la palabra en redes sociales. Estamos en Clickering y en Mastodon, así que aunque ya no se lleva tanto, pues echar una fotillo y avisar con el hashtag Pairata Madrid que os ha gustado mucho el evento y tal. Y si no os ha gustado, pues a vuestros peores enemigos les decís que venga y ya está. También dando una charla, tenemos una llamada a propuestas abierta permanentemente que tenéis ahí el formulario y cualquier tema que esté relacionado con Python, los datos, etcétera, está permitido. O también proponer algún tema que os interese, aunque no vayáis a dar vuestros la charla. Ofrecer una sede como esta que nos ofrece Resolve generosamente y ya si encima ponéis un poquito de catering al final, pues ya os coronáis. Las pizzas y piña, por favor. Ese es el único requisito. Esto hoy no funciona. Necesitamos algún DevOps engineer también para alguna tarea. O sea, que si hoy está interesado que nos avise. Y ya hasta aquí la introducción. Simplemente decir que Paitata Madrid no soy yo solo. Es más, hoy soy la persona que menos ha hecho para que este evento salga adelante. Así que, teniendo en cuenta las dificultades para el registro de la entrada y todo eso, me gustaría pedir un fuerte aplauso al resto de organizadores. Y bueno, ahora somos cinco personas, pero a lo largo de estos dos años ha habido gente que ha ido aportando en mayor o menor medida su granito de arena. A nadie nos pagan por estar aquí. Lo hacemos por gusto, porque nos gustan las charlas, nos gusta el networking. Así que si alguien quiere colaborar, más que bienvenido. Y nada más. Como decía, Paitata Madrid es vuestro. Así que aquí dejo la pregunta ¿Qué queréis para este año? Y sin más dilación, os dejo con el equipo de RedSol que nos va a contar una aventura sobre LLUMS y DAS Languages Models para... A mí llamarlo Drilling Performance. Me parece un poco así, yo lo llamo perforación. Optimización de perforación. Un poco feo eso. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros. Un aplauso, por favor. Bueno, una vez más, como ha dicho Juanlu, perdón por el registro, que sé que ha sido bastante complejo, la verdad. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de una parte acerca de lo que es el Model iCycle y el LLM Ops que estamos montando aquí, junto con Pipelines, etc. Mi compi Alberto va a hablar un poco más de lo que hemos implementado a modo librerías de temas de generativa. Y luego Vanessa va a hablar de lo del Drilling Performance, de qué va a ser. Vamos a ver muchas cosas, entonces va a ser muy rapidillo, pero cualquier pregunta no la podéis hacer sin ninguna duda. Un poco quiénes somos nosotros. Pues bueno, un poco... Alberto y yo trabajamos en la parte de más MLOps y ML Engineer. Y Vanessa más en la parte de Data Scientist. Entonces estamos trabajando, obviamente, muy de la mano constantemente. Y bueno, para no entretenernos mucho con presentaciones y tal. Os voy a explicar un poco, ya os he dicho, un poco bastante brevemente qué es lo que hemos implementado aquí. En la parte primero del Model iCycle para introduciros un poco para luego dar paso a lo que sería el LLM Ops, que no deja de ser lo mismo, pero añadiendo cajitas. Y os cuento un poco a modo historia, porque creo que es importante para los que estéis intentando implementar este tipo de cosas, viene bien conocer de dónde se viene hacia dónde se va. En nuestras primeras etapas, teníamos solo lo que sería con Kubernetes, todo desplegado con Kubernetes, todos los endpoints, todas las ejecuciones. Teníamos un frontal web, que era donde los Data Scientist accedían ahí para ver si sus modelos habían sido registrados, más algo de monitorización. Entonces, digamos que todo al final estaba encapsulado con Kubernetes. Esa era nuestra primera parte, nuestro primer departamento, por así decirlo. Luego pasamos a añadir a ML, porque nuestros amigos los Data Scientist nos lo sugirieron. Nos gustó la idea, porque lo podíamos orquestar un poco mejor. Y entonces lo único que hicimos fue añadir dos etapas más. La etapa de ejecutarlo en ML en vez de en Kubernetes, pero los endpoints para llamar a ese ML son con Kubernetes. Y luego la parte de nuevas herramientas para los citizens, que, bueno, Adolfo, que estaba por aquí contando antes, se las conoce bien. Básicamente usábamos también a ML, porque es para gente que a lo mejor no tiene ámbito de programación, muy de negocio, y era una herramienta muy fiable para eso. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta de que se quedaba muy cómodo el AME. Y el Kubernetes, pues para los endpoints también muy cómodo. Entonces fusionamos un poco más y añadimos la parte de Databricks. Entonces combinamos ya las tres. Si era un poco lío, pues ya más lío todavía. Sobre todo para la parte de SPAR, ¿no? Porque para la parte de modelos en SPAR, más real-time, etcétera, necesitábamos ya una pieza extra que era Databricks. ¿Vale? Entonces ahí metimos lo mismo que teníamos antes, pero añadiendo la ejecución más Databricks. ¿Vale? Entonces, pues como comprenderéis, esto es una locura. O sea, esto no sé cuánto tardábamos, pero en Dreaming Performance, que lo contará Vanessa, que tenemos no sé cuántos modelos desplegados, una auténtica barbaridad y no podíamos hacer una correcta subida a producción. ¿Vale? Entonces, digamos que intentamos reestructurar nuestro model iCycle. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí por pintar un poco en cajitas cómo hemos transformado, hemos ido prácticamente al 90% de Databricks. Os cuento el porqué. Hicimos, pues bueno, una especie de estudio con Google Flow, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que aquí en la compañía pues teníamos muchos procesos de TL y mucho procedimiento ya con Databricks, entonces era más fácil la integración. Pero, obviamente, con Google Flow también hicimos una POC y estuvimos estudiándolo y funcionaba hoy perfectamente. Entonces, actualmente, toda la parte que sería de lo que es la experimentación, ¿no? Pues toda esa parte de experimentación, os enseñaré luego un poco cómo la hacemos, pero todo al final es con Databricks Notebooks o con Punto Pais de Databricks, ¿vale? Entonces, toda esa parte, pues, digamos que se va ejecutando en un entorno de desarrollo y cuando se quiera hacer esas subidas a producción, tenemos una orquestación con CICD de Azure DevOps con GitHub, ¿vale? Entonces, cuando se genera una full request, se lanza un disparador y se suben todos los Punto Pais o incluso el modelo. Ahora os enseño las diferentes versiones que hay y se subiría directamente al entorno productivo. Bueno, primero a off-staging y luego producción, obviamente, pasando desde integración, etcétera. La parte de monitorización, nosotros tenemos una herramienta frontal, un frontal web, perdón, que ahí es donde visualizamos todo lo que pasa en producción, lógicamente, a modo gráfico, con temas, pues, de data drift, model drift, etcétera. Y luego, en la parte de feature store, todavía no nos hemos metido, es un to-do que tenemos porque de momento no lo veíamos tan importante como lo otro, ¿vale? Entonces, a modo un poco de cómo se montaría esto, con la introducción que os he dado, un poco de dónde venimos y con lo que nos hemos quedado, lo voy a enlazar también a lo que sería el LDMOX, ¿vale? Digamos que empezamos con unas cajitas y luego les fuimos añadiendo más cajas, que al final son steps e infraestructuras, no tiene más. Entonces, digamos que nosotros tenemos tres entornos, como en muchos sitios, un entorno de desarrollo que es el usado por los data scientists, con conexiones a bases de datos, tanto estructurales como no estructurales, y luego tenemos aquí algo que estamos intentando reestructurar, ¿no? El Azure Cognitive Search, que no nos gusta mucho, pero es lo que usamos. Entonces, eso directamente lo estamos conectando con, por ejemplo, con el entorno de desarrollo, ¿vale? Para tonas de guía generativa. Todo esto se produce con un disparador que el data scientists genera una pull request de su código y gracias a los data brief bundles, que ahora os enseñaré un poco qué son, que es una herramienta bastante potente, lo que hace es que nos ejecuta el mismo código, cambiándole las variables de entorno por el entorno correspondiente en el que estemos, lo despliega en este ING, por ejemplo, ejecuta test de integración, test unitarios, etcétera, y luego se lo lleva a producción. Cuando el data scientist ya ve que ha pasado todos sus test unitarios de integración, nos genera a nosotros y ellos mismos genera una pull request afectada por ellos y por nosotros y se sube a producción directamente. Estamos hablando de que antes tardábamos no sé cuánto en subir a producción y ahora tardamos muchísimo menos una pull request a probar, crear un tag y listo. Esto, lógicamente, cuando conectamos con la parte del Azure Cognitive Search, pues bueno, tenemos que tener unos steps que lo comentaba luego Alberto de actualización de lo que viene siendo todos los chunkings, el parsing, etcétera, ¿vale? Y se actualiza dentro de esa base de datos tanto en producción como en desarrollo cuando están ejecutando toda la fase de desarrollo, ¿vale? Por eso os digo que cambia un poquito porque hay que ir añadiendo piezas para tener también el Linux, ¿vale? La parte esa de allí es la que estamos ahora haciendo que es, bueno, toda la parte output, ¿vale? O sea, actualmente, pues lo tenemos más por hacer y lo hacemos de aquella manera, ¿no? Llamando vía API, etcétera, pero hay que implementar todo eso, la parte pro, la parte más, que el usuario pueda consultar dentro de un frontal qué vectores tiene, relación entre vectores, etcétera, ¿vale? Y, bueno, como os comentaba, hay tres formas. En el... Tataurista tiene un libro que es el BQ del ML que lo que dice es que la parte... Ellos hacen la parte de deploy code o deploy models. Nosotros hemos añadido un intermedio, os explico por qué. La parte de arriba, la de deploy code, es que cada entorno lo que voy haciendo es paso el training. Por poner un caso, training o model validation o los steps que tengas. Lo pasaría de dev a staging, entrenaría en dev, entrenaría en staging y lo pasaría a prod y entrenaría en prod. Puede ser útil. A algunos modelos nos es útil porque queremos un doble... una doble comprobación, puede estar bien, ¿vale? El de abajo, sería un poco más y a generativa, por así decirlo, porque de hecho esto es lo que nos pidieron los data scientists para que no tardase mucho porque, claro, entrenar un modelo al final íbamos a incrementar el tiempo bastante, la infraestructura iba a ser costoso tanto a nivel económico como a nivel timing. Entonces, lo que hacemos es analizamos un entrenamiento y con los bundles decimos si estás en el entorno tal no me lo despliegues, solamente me haces un test de integración, un test unitario y luego me lo llevas a producción cuando te apruebe la PR y te genera en el tag. Entonces, lo que haces copia el modelo, usamos MLflow y copia el modelo de un entorno a otro pasando todos esos test unitarios y test de integración. Porque nos aseguramos que el modelo tiene calidad, que ejecuta en un entorno de staging que al final es lo que queremos, integrar ese modelo y luego aparte que ese modelo se ha desplegado de una forma más rápida. Y luego tenemos el modelo híbrido que es el que un poco nos inventamos que es todo eso pero en este himno. ¿Por qué? Porque muchos casos de uso como conceptualizaciones, casos que vienen de nuevas, no tienen mucho data pero luego lo van a tener. Entonces, en el entorno de desarrollo van a tener muy poco data, van a jugar con ello, van a intentar entrenar el modelo, van a intentar obtener unos outputs y si funciona pues dicen, pues oye, en producción tengo los datos más reales y más en tiempo real, quiero hacer ese reentreno en producción para que mi modelo sea más lógico. Entonces, lo que hacemos es que al Data Science le dejamos que entrene aquí en desarrollo, entrene en desarrollo con el pipeline y luego lo que hacemos es solamente hacemos un test de integración y volvemos a entrenar con los nuevos datos productivos. ¿Vale? Para que no, porque si usábamos la opción de deploy model no usábamos los datos reales de producción. Y os voy a contar un poco cómo sería todo esto, ¿Vale? Pero nosotros aquí por ejemplo tenemos unas plantillas que estoy abriendo desde aquí en vez del IDE pero para que se vea bien. Tendríamos unas plantillas para Data Science esto sería como un código ejemplo, ¿Vale? O sea, unas carpetas que hemos generado para que esté ordenado, etc. ¿Vale? En el cual dentro de cada una de ellas tendríamos por ejemplo en training una especie de .py que se puede interpretar vía notebook o vía .py porque DataBrite permite eso. ¿Vale? Entonces aquí pues metemos un par de guías básicas como desplegar el modelo, etc. ¿Vale? Entonces todo esto al final se traduce a que tenemos que tener unos ayuda de los lo que hablaba de los bundle. La ayuda de los bundle al final lo que nos permite no sé si se ve bien a ver vamos en esta pantalla pero la ayuda de los bundle lo que nos permite son tener varias tags ejecuciones en un clúster individual y ahí por ejemplo estaría concatenando el training con el model validation y diría que el model validation depende de mi training etc. O sea todas las tags que haríais en un DAG. Todo eso pues lo haría el caso de uso en un Jammer y luego nosotros mediante el disparador ese que os contaba del azul de box yo cuando genero aquí una pull request ¿Vale? Que la tengo por aquí de ayer Yo cuando genero una pull request esto lo que me ha lanzado para no que no se tire ahí ya lo tengo ejecutado lógicamente me lanza estos dos que estos son internos nuestros no lo haría el caso de uso estos dos ya se despliegan automáticamente cuando disparas la pull request ¿y qué me va a ejecutar? Pues si yo me voy dentro de cada uno de ellos básicamente va a hacer un uso test de integración por ejemplo pues pasaría todos los pip autentic de lo típico el build tour etc. Y luego lo que haría sería desplegarme todo esto validando el bundle esto de validate bundle es algo muy bueno en los que estoy usando Databricks y bueno pues lo que te hace es validarte que todos tus ficheros son correctos y luego haces un deploy te lo despliega en Databricks y luego haces un run y te lo ejecuta ¿Vale? Entonces si vamos a la ejecución que sería el resultado de esto nos iríamos a nuestros workflows y tendríamos por ejemplo los states esos que os he comentado que serían el trainer el model validation el model deployment y el serving deployment ¿Vale? Cada uno en cada uno de los entornos que correspondan ahora estoy en desarrollo ¿Vale? pero si fuese en producción lo mismo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? ¿Y de temas para para generativa ¿Qué hemos hecho? Bueno a ver nosotros empezamos con como todo el mundo estamos empezando con esto o sea que tampoco es que se tenga una experiencia muy grande como nadie pero bueno básicamente hemos puesto todo lo que sería el flujo que nosotros hemos considerado y aquí os pinto un poco quién hace qué dentro del equipo ¿No? Nosotros tenemos un equipo que se llama Solution Delivery Team que son unos Data Engineers por así decirlo que es lo que nos hacen todas las ingestas de esos documentos imágenes etcétera sobre todo documentos PDF PPT que también había cosas de y bueno nosotros lo que hemos hecho es montar un arquetipo que es igual que el que os he enseñado de MDOPS pero añadiendo esos steps de search de indexar embedding chunking todo lo que es los steps estos ¿Vale? O sea al final son las mismas tasks que metíamos en el otro modelo que os he enseñado que es un modelo tradicional training model validation lo mismo pero aparte le añadimos si tienes que hacer un parsing si tienes que hacer un chunking etcétera ¿Vale? Hemos implementado también una librería que contará ahora Alberto para encapsular todo esto y luego ya toda la parte output que son los prompt todo eso recae dentro del caso de uso o sea el caso de uso pues tiene un sistema que se llama CAS que es como un frontal web en donde le meten ya los prompt ¿Vale? Los prompt que luego llaman a nuestros endpoints entonces un poco como como lo dividimos pues bueno básicamente en los steps que tenemos sería la parte de me llevan todos los todos los ficheros en una base de datos hacemos una función de parseado para parsear cada uno de los resultados de los ficheros perdón luego generamos todos los chunking de esos párrafos ¿Vale? generamos ese vector de embedding y no lo llevamos a la base de datos vectorial o sea no tiene más que la parte esa de generar embeddings para no usar ¿Vale? eso lo hacemos en un proceso por eso lo separamos un proceso para hacer esto otro proceso para el prompt otro proceso ¿Vale? son como las tags que hemos visto antes ¿Vale? luego la parte de de la el prompt construcción que es como decía recae dentro del del caso aquí usamos open AI ¿Vale? entonces todo lo que hacemos en la query con el prompt ¿Vale? genera también todo esto es otro proceso ¿Vale? Embeddings buscamos en la base de datos vectorial luego vamos a buscarlo dentro de open AI y devolvemos el resultado al prompt ¿Vale? o sea ese es el solo proceso ¿Vale? que hemos implementado y bueno pues la librería que hemos implementado al final es lo que os contaba todos esos trocitos pues encapsularlos para que sean reutilitables ¿no? porque al final nosotros lo que queremos es que los data scientists pues lo reutilicen todo todo lo máximo posible ¿Vale? entonces la primera funcionalidad es pues todos los parámetros de conectividad con el open AI devuélveme resultados procesame los documentos la tabla etcétera y luego ya una más enfocada a los chunking que sería pues la parte del token text splitter y dividirlo en párrafos ¿Vale? luego la parte más de conectividad es ya con nuestros endpoints con los endpoints que ya tenemos publicados para hacer pues los multilingües etcétera y luego ya más en base a la base de datos vectorial ¿Vale? pues conectarme con ella usarla de que me devuelva el índice todo eso o sea esa es la librería que hemos montado para que sea optimizable para todos los casos de uso ¿Vale? y Alberto va a contar un poco el proceso buenas yo me voy a meter un poquito más en el código este es el champer case que os estaba comentando Carlos y aquí hay dos partes principales en la primera nos conectamos al font recondencer el font recondencer es un OCR ¿Vale? tú le pasas un PDF un APT lo que tú quieras se lo pasas un array de bytes y lo que te va a devolver es un JSON enorme que te va a decir te lo va a separar por partes y te va a decir esto es un título esto es un pie de página esto es un párrafo esto y te lo va a seccionar cada parte diciéndote lo que es ¿no? y luego la otra parte que marco cuando hacemos el procesado en sí es que cogemos ese JSON enorme y lo partimos como nosotros queremos es decir de esta información de las tablas quédate con esto de esta información de los párrafos quédate con esto y hacemos el procesado del documento en sí para quedarnos con el JSON que nosotros queremos y lo metemos dentro de un data frame ese data frame es donde se llama en esa primera parte ¿no? del preproceso del document que es el output data frame y lo que vamos a hacer es chanquear eso ¿qué significa chanquear? pues vamos a coger esos párrafos esas tablas esas imágenes que hemos sacado de nuestro documento y le pasamos un chunk size o sea decimos que todo tenga el mismo tamaño le damos un chunk overlap porque si yo corto y digo que todo mida 50-50-50 a lo mejor estoy dejando información entre medias que se queda cortada ¿no? entonces tenemos un overlap para que coja de una parte y de otra y no perder esa información también le decimos que hay información que no me interesa ignore el layout que yo le digo por ejemplo los pies de página pues no me los metas a mí no me interesa ignore el layout lo que venga ahí y luego hay otras partes que digo esto séparamelo completamente o sea el send-mail layout es que esa información vaya sola que no me la mezcles con un título o con otra parte del documento y con todo eso generamos esos trozos de párrafos con esos overlaps con ese tamaño estricto y hacemos el create chunk y una vez tenemos esos chunks que los metemos en otro data frame lo pasamos a la parte de generar embedding indexan en la base de datos vectorial un embedding al final no deja de ser un vector de numerajos muy feos ¿vale? entonces lo que hace es transformar esos textos esos párrafos en esos vectores numéricos que todos tienen el mismo tamaño y hay diferentes modelos para generarlo y eso lo indexamos dentro de la base de datos vectorial aquí os presento un ejemplo de cómo hacemos dos modelos de embedding uno el que nos da OpenAI que es el ADA y otro que tenemos nosotros generados y puesto en un endpoint de real time que es el de multilingua y con esos dos los metemos dentro del mismo índice de la base de datos vectorial y entonces lo que vamos a meter dentro de la base de datos vectorial va a ser una estructura como la que veis ahí abajo que tenemos un ID tenemos el nombre del fichero el que estamos representando el content que sería el original es decir el chunk que yo estoy representando en ese índice y luego tengo los dos vectores que he generado en el de ID el de ADA y el de multilingua y también le digo de qué página empieza en qué página termina para saber a dónde me estoy refiriendo y le digo de qué path me viene de dónde he sacado este documento en dónde lo tengo en origen por si en algún sitio se quiere descargar y esta es la parte un poco que ha explicado Carlos la parte de orquestación que tenemos que bueno tenemos un crontash nosotros lo podemos lanzar para que se jute cuando queramos entonces si tenemos una carga de documentos a las 9 de la mañana pues esto lo tenemos a las 10 salta automáticamente recoge todos los documentos los procesos y los mete a la base de datos y aquí tenemos dos tasks por un lado el poetry que el poetry si no lo conocéis es un gestor de dependencias de python que me va a generar un will con todas las librerías que yo necesito y eso se va a ejecutar y después me va a ejecutar lo que acabamos de ver ¿no? ese secuencial que me va a generar los chunks me va a generar los embeddings y me va a indexar en la base de datos vectorial le tengo que pasar todas las conexiones que yo quiero para que por cada entorno me diga a donde se tiene que conectar y todo esto tira por detrás de la librería de OpenAI que ha comentado Carlos que es la que se encarga de que si yo llamo a un upload document el gestione mi conexión me suba el documento me diga que está y me hace una excepción las herramientas que me da esa librería aquí os he puesto un pequeño vídeo que es como ejecutamos ¿no? este bundle asset que comentaba Carlos ya lo he desplegado aquí estoy dentro de Databricks ¿vale? y ejecuto ese bundle que tengo esas dos tags que habíamos visto antes primero el poetry que aquí está montando el wheel y me lo está metiendo dentro de mi clúster una vez que ya tengo la librería salta la tarea de GenAI y aquí lo que va a empezar a hacer es todo lo que os he dicho lo que pasa es que esto lo tengo con un pdf muy simple esto es una prueba que tenía aquí rápido que es un pdf muy simple con dos párrafos que además pone por ahí ejemplo, ejemplo, ejemplo está todo me he hecho muy a mano y este es el código que os había dicho antes meto todas las variables que necesito y a partir de aquí empiezo a hacer el parsing el chanqueo el embedding y la indexación ¿vale? como veis en el log me va a decir todo el array de bytes que yo le he metido para que me lo parse después vemos que que me va a generar los chunks ¿vale? que son esos dos que mete como veis título uno título otro y luego lo que hace es la indexación en la base la indexación como veis aquí lo que hace es lo que hemos dicho mete en el content el original y luego en cada uno de los vectores mete la información con en este caso el embedding de ADA y el embedding de multilingüe y finalmente con esta tarea básica este sample case lo que hacemos es facilitar a los data scientists que luego van a venir con un caso real y van a decir vale pues me voy a alimentar de esta librería me voy a alimentar de este código base que habéis hecho pero lo voy a complicar un poquito más y aquí es cuando viene Vanessa y nos va a contar un caso de uso específico eso gracias Alberto bueno chicos primero muchas gracias por estar aquí hoy de verdad que es un placer veros acá y que están en casa salud especial a mi madre en Venezuela está viendo hoy esta emisión y no mismo se anima a cambiar de Excel a Python pero ¿qué os voy a contar yo? pues un caso de uso es un caso de uso programado 100% en Python y que está en mi corazón la verdad porque tengo allí ya más de dos años así que bueno ya os voy a contar de qué va a ver para contarles de qué va tengo que hablar de la sala Inwell tenemos una sala en Rexol llamada Inwell en la cual están nuestros ingenieros de perforación controlando de manera ordenada todas estas operaciones de perforación de pozos que se hacen en todo el mundo entonces para que ellos nos controlen y que nuestras operaciones sean más eficientes y seguras pues la verdad es que se nos ha ocurrido diseñar este software Inwell AI que lo que ayuda es a poner o hacer más eficientes estas actividades de perforación yo os voy a contar un poco con más detalle de qué va de hecho este año tenemos el último el último release de esta herramienta de esta manera pues la idea que tiene Rexol pues es que hacer de esta sala un centro de control remoto para poder tener así todo el control de estas operaciones la idea es mejorar el performance esto como lo hacemos pues no perdiendo tiempo es así y como lo hacemos con Inwell AI pues nosotros recomendamos parámetros de perforación óptimos a la gente que está en campo en casi tiempo real ya os voy a contar que son 3-5 segundos o sea que la verdad es que le damos mucha caña a este software para ejecutar estas operaciones rutinarias que son estas los voy a contar muy rápidamente para que para que tengáis una visión global tenemos un algoritmo basado en reglas que se llama Activity Reconmission que lo que hace es durante la vida del coso que se está perforando hay una serie de sensores pues interpreta a lo que dicen esos sensores y sabe qué operación es la que se está llevando a cabo en tiempo real en ese pozo porque son muchas cuando haces un pozo pero es como taladrar un hueco en tu pared o sea tienes que situarte hacer presión empujar parar un momento ese tipo de cosas pues a gran escala en un pozo entonces tenemos varias operaciones de la que voy a hablar hoy es la de drilling que es perforación pero hay conexiones de tuberías son pozos de 4 kilómetros o más hay limpieza de ese hoyo hay sacar tuberías meterlas o incluso meter una tubería hueca un proceso que se llama encamisado para mantener la estabilidad mecánica hay varias cosas pero el que nos interesa hoy es el de drilling porque acá hay modelos de machine learning que creo que van a parecer chulos y todo esto está en producción funcionando desde hace más de dos años 24-7 porque la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ello hablando de drilling y de esta operación este es el front-end esto es lo que ve el operador en campo y lo que ven también nuestros ingenieros acá en la sala igual que está justo en este edificio ellos ven esto porque lo que les interesa es saber cómo modificar ciertas palancas ciertas variables para que la perforación sea más rápido lo más rápido posible esta que está acá es la velocidad de perforación ray of penetration en inglés y acá tenemos las variables que recomendamos porque esto es como imaginaos que vais en vuestro coche realmente siempre saben la velocidad de vuestro coche no os interesaría un modelo que os diga cuál es la velocidad de vuestro coche si la tenéis en vuestra cara la sabéis ahora imaginaos que tenéis un sistema que os recomienda cosas que hacer para que vuestra velocidad o vuestro objetivo de llegar a un sitio sea lo más óptimo posible pues eso es lo que hacemos acá la velocidad de perforación lo sabe el driller pero acá le decimos oye mueve el weight on beat el peso que se le aplica al taladro y las revoluciones por minuto y el flujo de lo de perforación son variables que maneja el driller de esta manera tal que esta operación sea lo más rápida posible rápida pero segura esto es lo que hacemos hay un modelo de machine learning detrás para predecir esta tasa de penetración pero en distintos escenarios y lo que hacemos es obtener el óptimo o sea que básicamente esta es la idea y es muy lógica ¿cómo lo hacemos ya en papel? pues mira ¿cómo es el subsuelo? es como una lasaña aquí muestro un dibujito de una lasaña pues la pobre muy torturada pero así es el subsuelo son capas de roca como una lasaña que pueden estar perfectamente paralelas o pueden estar pues posterior a procesos geológicos plegadas fracturadas con cuerpos geológicos etcétera el caso es que esto es así nuestros modelos tienen que tomar en cuenta pues la física de este problema así que no son del todo exactamente el típico modelo de machine learning tenemos que tomar en cuenta la física la geología que hay detrás así que para eso tenemos tres modelos tres modelos de machine learning que de hecho es el mismo algoritmo pero lo entrenamos con distintos datos para que sea tenga esa sensación geológica y que sepa lo que está haciendo lo que te lo millas tenemos un modelo que llamamos modelo de formaciones que cuando tienes un pozo y tienes pozos alrededor que han perforado la misma roca por ejemplo la roca amarillita ese modelo está entrenado para la roca amarillita y si mi pozo nuevo perfora la roca amarillita pues yo cojo ese modelo ¿cómo se va a cortar ahora? mi rutina y mi casa de penetración con la roca amarillita ese es un modelo digamos de pozos históricos tenemos otro modelo sobre el pozo que estamos perforando que también usa esa información geológica yo estoy perforando mi pozo sé en qué roca estoy cojo los datos de esa roca que ya he perforado y estimo cómo va a ser el comportamiento en lo que queda de esa roca no puedo usar un modelo de una roca que no sea esta roca porque cada roca se comporta distinto es como cuando hacemos un hueco en nuestra pared si es de pladur lo mismo nos cargamos la pared y si es de concreto pues hay que hacer otra fuerza usar otra broca bueno yo soy noventero pero yo trato de explicarlo así y también tenemos un modelo que no sabe de geología porque también me pueden decir no sé cómo es la geología en esta situación pues en ese caso usamos un modelo que busca o usa para entrenarse en los últimos 100 metros sin saber de geología y esos tres modelillos los ponemos a competir en igualdad de condiciones sobre un set de test un set de test que no ha visto ningún modelo para entrenarse compiten y ganan el mejor el mejor es el que prediga mejor el que estime mejor esa tasa de penetración que os he contado y ese modelo ganador lo llevamos a predecir en diferentes escenarios que es lo que hemos comentado antes y sacamos el óptimo el óptimo oro y el máximo que también tiene que cumplir una cierta regla de negocio para estar seguros de que tenga una mínima pérdida de energía que esté dentro de los parámetros de seguridad etcétera y sabiendo ese valor sabemos el escenario que lo produjo y es el escenario lo que recomendamos o sea que al final tenemos toda esta vuelta es una optimización muy sencilla no lleva a optimización matemática es una optimización por reglas yo aquí os resumo todo este flujo que os he contado con un poquito más de detalle tenemos para poder llegar a los modelos hay que estandarizar la data hay que clasificarla tenemos que estar seguros que estamos en la operación que estamos estudiando luego tenemos que ver los modelos entrenarlos probarlos y ver cuál es el mejor y una vez que tenemos el mejor lo desplegamos y puede trabajar en ese grid de optimización para hacer las predicciones y todo esto lo tratamos de hacer rápido porque está la gente que está haciendo su trabajo y necesita recomendaciones en el pseudo real time de hecho todo esto está en MLA tenemos 400 o no sé el 20% de los modelos son de Inwell porque esto está funcionando desde hace dos años 24-7 podéis validar todos los modelos que tenemos los modelos se entrenan cada 15 minutos aproximadamente el entrenamiento no es en real time no merece la pena pasan 15 minutos aproximados y entrenamos un nuevo modelo y la predicción estas recomendaciones se hacen cada 7 minutos va con bastante frecuencia pero la necesaria para saber que los parámetros se estabilizan y no estoy recomendando sin darle tiempo a los parámetros a que lleguen a un nivel pues estable ya podéis imaginar que cuando yo hago un commit a este código lo hago con mucho respeto desde el respeto a esta herramienta que la están viendo ahora por ejemplo está ejecutándose para cuatro pozos en este momento no podemos llegar a producción así por así si yo hago una añado por ejemplo una nueva norma en este grid de optimización pues lo hago con bastante cuidado trabajamos siempre pues con control de versiones con mucho cuidado de probar hacer todas nuestras pruebas en local lamentablemente siempre corre bien y luego la nube entonces siempre hacemos nuestras pruebas con mucho cuidado en el entorno de desarrollo y una vez que ha pasado por todo esto con todas las políticas de pull request es que podemos llegar a producción y ahora sí con todas nuestras políticas y todo nuestro paradigma de MLOps esto no lo hacemos un viernes jamás porque bueno ya sabemos lo que pasa los viernes nunca esto los viernes así que bueno ya ves como se unen luego los data scientists con todo lo que hemos hablado de MLOps solo para terminar os quería contar que la fase final de este año que estamos montando de este proyecto es que estas recomendaciones lleguen automáticamente a los calados entonces bueno es un paso extra para esta sala de convertirse en de verdad un centro de control remoto y pues nos sentimos bastante entusiasmados por estar en un proyecto así usando todas las herramientas que tenemos a la disposición para que sea de manera segura y pues como os digo bien hecha y con esto pues ya terminamos un saludo muchísimas gracias tenemos tiempo para alguna pregunta yo tengo una pregunta bueno más para la primera parte has comentado así rápido como que estabais valorando un feature store ¿qué problema os solucionaría cuando lleguéis a eso? o sea ¿qué es lo que os plantearos al tener un feature store? generalizar todos los procesos que tenemos de extracción transformación todo eso pues generalizarlo porque es cierto que muchos en muchos modelos se utiliza lo mismo y es que no se me ha dado cuenta que utilizan las mismas features y podríamos generalizar muchas de ellas y ahorrar tiempo pero de momento no hay tiempo para hacer ¿alguna pregunta por ahí? os quería preguntar respecto a la librería que habéis desarrollado para esto de procesar la vía generativa ¿qué os ha aportado esta librería que nos ha aportado algo como lanche? hombre también tenemos lanche dentro de la librería esa encapsulación de funcionalidad al final lanche lo que te da es un un orquestador de procesos ¿no? y aquí lo que necesitamos es encapsular esas conexiones y esos permisos sobre todo sobre los service principal para accesos a Keyboard y todas esas partes que lanche no te puede dar y lo que hacemos es encapsular esos permisos y esas conexiones y ya de paso damos algunas herramientas para que el data salien las pueda utilizar es más funcional es más conectividad resultados son como funciones auxiliares que te sirven que por un lanche obviamente te lo hace pero más genérico ¿no? entonces tú pues es más como para nuestros casos nada más no es que se haya desarrollado aquí un chanqui en una librería no eso es una interfaz de chanqui y no era que no hay nada de la delanche exacto sí, sí, sí está sacado eso es el formular que habéis usado que al final saca el formular documento que es más importante en este caso porque muchas veces está muy desestructurado ¿es un modelo propio o así en algún otro? el 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 la herramienta de documento intelligence y te saca una estructura propia y luego lo que sí es en ciertos datos ayer han metido sus desarrollos para esa información estructurarla como ellos quieren ¿no? pero el desarrollo propio tiene sus limitaciones con competencias va muy bien pero chévere con el resto no entiendo que la mayoría de problemas que solucionáis con la estructura tiene que ver con la RAC es que vamos a contribuyendo en los documentos bueno se está mirando toda esa parte de RAC y tal que de hecho DataBreex se sacaba hace poco toda esa parte de RAC que lo estamos viendo pero todavía no tenemos toda esa parte fina por así decirlo o sea esto que os hemos presentado es de un caso de uso que se acaba de llevar a producción para un gestor documental etcétera tampoco podemos decir el caso de uso que es pero básicamente procesa esos documentos etcétera de esos como por ejemplo toda esa parte que tú dices o sea sí que la estamos mirando ahora lo de los RAC claro entiendo que para eso tienes que hacer un equipo me equivoco que si para eso estáis utilizándolos en vez hombre al final tú lo que quieres es analizar un documento masivamente porque tú lo que quieres es una ingesta masiva todos los días de N documentos y hacer preguntas sobre ellos o sea tú lo que quieres es que ese lenguaje modal te dé una respuesta que tenga sentido y lo más parecido a la pregunta que tú le estás formulando pero hay mucha parte aquí que es la información quien tiene el poder de esa información si lo tenemos nosotros sabemos que eso no va a ir a ningún sitio y que solo es nuestro si tú lo expones al exterior es cuando existen los peligros pero ahora mismo el dato cuesta mucho dinero y no estás como para exponerlo al exterior pues por eso también es todo nuestro ahora mismo estamos con casos de guía generativa en los que necesitas una base documental por ejemplo vas a hacer preguntas asociadas a normativa procedimientos de Rexuel pues todos estos documentos tienen que ir indexados y en una base de datos vectorial para que luego tu modelo lo puedas contextualizar entonces esta parte es vital para nosotros claro y sobre todo porque muchos de esos documentos son documentos judiciales entonces tienes que tener una seguridad y tienes que hacerlo más internamente por así decirlo no usar a lo mejor una herramienta externa es complicado el embedding utilizarlo de forma local es un caso de uso de hecho complicado por eso porque tiene mucha legislación y todo eso la guía generativa la explotamos usando siempre servicios certificados dentro de Rexol de manera que estemos muy seguros de que sea uso responsable yo tengo tres preguntas la primera es he visto que en la primera ya presentación que tenéis como el pipeline de desarrollo de staging y producción tanto para entrenar como para crear modelos eso al data scientist le quita mucha flexibilidad a la hora de desarrollar de probar muchas ideas y tal el data scientist solo se fija en la primera parte no va a staging no va a staging no despliegan en staging no despliegan en producción solamente va a producción a verlo el despliegue del modelo y usar el modelo pero obviamente todo eso es un disparador se hace automático si yo supongo que el código de entrenamiento eso pasa de velo se entrena bien eso es o sea lo que hacemos es cuando el data scientist genera esa pull request por ejemplo lo que hace es primero se hace un disparador para desarrollo o sea se baja desarrollo pero a modo job vale no a modo como lo están haciendo ellos que a lo mejor es con el IDE a lo mejor es con un notebook lo que sea sino que se baja para que para validarlo dentro de ese data bricks se ejecuta se entrena para tener ese modelo en desarrollo y luego cuando lo quieras subir a producción mínimamente cuando se aprueba esa pull request pasa al siguiente estado que el siguiente estado es me lo bajo en stayin y lo ejecuto en stayin test de integración o el entrenamiento con los tres modelos esos que os hemos puesto pues uno de ellos y luego cuando generan el tag del modelo o sea el tag del código perdón de ya lo quiero subir a producción 1.0x ya eso se hace en producción y se baja a producción y se reentrena o se copia el modelo o lo que sea también me ha llamado la atención que reentrenismo de los cada 15 minutos si en este caso de uso si o sea eso o sea en cómo se entrenan me refiero por qué datos y los datos de privilidad entráis un modelo se pasa por un país de variación también sí a ver acá tenemos que utilizar ahí sí que tenemos que utilizar los datos productivos con lo cual pues tenemos que tener acceso a ello por lo cual este caso tiene esa complejidad esta porque tiene que usar los últimos 15 minutos que ha perforado eso tiene que tenemos que tener en la zona vamos una especie de zona de aceptas donde tenemos que sacar porque si no como son fácil son datos de real time o sea tú estás recibiendo entonces tienes que saber lo que has recibido en los últimos 15 minutos para entrenar sobre eso para lo que decía precisamente Vanessa esa piedra que vas a llegar para saber si es adecuada la velocidad y el drilling que estás utilizando sobre los datos actuales tenemos para esas dos preguntas y seguimos sí, sí, tú perdón quería preguntar respecto al tema de lingües si os ha pasado alguna vez de que encontráis un terreno totalmente diferente a los anteriores que habéis excavado el modelo deja de ser ¿cómo habéis solucionado esto? en ese caso el modelo que gana y que mejor funciona es el modelo que no tiene información geológica sino que coge los últimos 100 metros de hecho eso pasa en los pozos que no tienen idea que se llaman pozos exploratorios y los modelos que están asociados a geología no los puedes usar entonces en este caso particular es que ya sabemos que va a pasar ya lo sabemos a priori entonces esos modelos los apagamos y encendemos al menos dos o tres que tomen en cuenta los últimos 100 metros los últimos 150 y los últimos 200 por ejemplo y entonces así vamos calibrando a ver cuál es el mejor modelo pero no podríamos usar información geológica de hecho salen fatal los resultados y bueno y todos esos modelos que está explicando al final son los empodios que comentábamos de esos modelos que están apuntando a la sala esta de perforación o sea son unas APIs que se llaman desde esa sala de perforación para dar la predicción yo antes que nada quería agradeceros la invitación porque más que nada uno está creando con raros elementos para ver si podemos sacar algo rápidamente en mi caso como lo estáis haciendo y el país un poquito al estudio de no sé si os habéis crecido en ese en ese mundillo para ver ¿a cuál? al estudio al estudio a ver parecido parecido no es o sea quiere decir tiene test tiene pues todos los al final todos los orquestadores de flujo pues son los mismos o sea un Airflow también lo podrías hacer un Qubeflow al final es uno más o sea así que es parecido nosotros lo tenemos en el antiguo así con AML y hemos cambiado Databricks por algo a lo mejor resultado un poco de tiempo ¿o es más barato? los computistas son diferentes el tiempo el tiempo o sea el tiempo de que te levanten un endpoint para esta gente de Ingwells es una barbaridad es una barbaridad levantar un endpoint o que se levante la instancia de la máquina nada más que tú le dices voy a entrenar se levanta la instancia estás esperando un tiempo considerable que se levante la instancia aquí está le todo te lo ejecute en tiempo es muchísimo mejor y luego la optimización que se está haciendo con Databricks a nosotros nos ha gustado y por eso porque lo empezamos probando como os decía en el timeline ese empezamos probándolo para ver cómo funcionaba para sobre todo la parte de modelos en SPAR porque esa es otra ahora sí que la han metido AML SPAR pero hace un año no tenía SPAR y por eso teníamos que meter Databricks obligados entonces ya empezamos a probarlo nos gustó más y pusimos todo el flujo con ello bueno pues hasta aquí la primera charla un aplauso otra vez por favor y ahora Pablo esos correos está todo bien lo descarguen lo descargo si quieres no se puede extender sin romper la amplia por la aplicación está de por la aplicación por estrellas no pero con eso no debería vamos a intentar me lo descargo ¿qué pasa? si lo he quitado ah pues ya te sabes esto que es es esto aquí pues voy a más voy a 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 Gracias. 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 Bueno, gracias por la paciencia y ahora Pablo va a contar una charla en prácticamente llamada Python y Matt Morras. Por favor. Hola a todos. Muchas gracias por la paciencia. Cosas del directo, ¿no? Bueno, lo primero de todo, quiero dar las gracias a la organización, la PaiData, que me he invitado aquí a daros esta charla. Bueno, siempre es un placer estar con ellos. Bueno, ¿y qué va esto, no? Python y Matt Morras. Bueno, esta charla va a ser mucho menos... Esta charla va a ser mucho más teórica. No voy a hablar de modelos de Machine Learning, no voy a hablar de... ¿He implementado una tecnología superchola con Pipelines y me sale esto? No. Voy a hablar un poquito más de qué sustenta todo eso. Qué sustenta modelos de Machine Learning, algoritmos, optimización y Metabolística, ¿vale? Y bueno, todo esto lo he puesto en el abanico de PaiData y Matt Morras porque creo que tiene su gracia. Lo primero de todo, yo no soy científico, no soy... Yo soy programador, soy ingeniero informático y hasta ahí puedo leer. Yo no soy experto en esta materia. Me gusta, la he estudiado y... Y tiene algo que ver con mi trabajo, pero... ¡Hola! Pero es verdad que no... Yo no me dedico a esto. Y si hay alguien que haga matemáticas, investigación operativa o tenga un doctorado en Metabolística, que levante la mano y que me equivoco. Yo no tengo ningún problema, ¿vale? Bueno... ¿De qué vamos a hablar hoy, no? Vamos a hablar de complejidad, de teoría de la complejidad, ¿vale? Todo viene de por aquí. Seguramente a muchos de vosotros os resulte familiar el problema de P, nuestros NP, que son los problemas NP y que son los problemas NP completos y tal. Bueno, lamento el gesto, pero es que tengo mis razones aquí. Bueno, empezaremos hablando de todo esto. Y, como está dividido el... Bueno, para empezar aquí, hay una particularidad en este esquema. Y es que, como veis, está como dividido en dos partes, ¿no? Entonces, esto, para los que lo sepáis, los que no lo sepáis, es un problema del milenio, ¿vale? Entonces, si alguno de vosotros es capaz de decir, no, no, el correcto es el esquema derecho, enhorabuena haber resultado un problema del milenio. Tenéis un millón de dólares, creo. Y, bueno, llevaríamos a la humanidad el espacio, ¿no? Pero, bueno, hasta entonces, ponemos los dos esquemas. Y siempre se suele hablar con el esquema izquierdo, ¿vale? Con que P, no hacemos la... No presumimos que P sea igual a NP. Bueno, y que es todo esto de P igual a NP, ¿no? Entonces, existen los problemas difíciles. Problemas que son computacionalmente muy complicados de resolver. Que no son problemas como, pues, resolver una ecuación o resolver algo que se pueda resolver en tiempo polinómico, P. Existen problemas que son NP difíciles, que son problemas que son difíciles de resolver, computacionalmente muy difíciles de resolver, pero son fáciles de comprobar, ¿vale? Es decir, un Sudoku. Podría ser un buen ejemplo. Tú no tienes una ecuación que te resuelva el Sudoku, que si tú la sigues puedas hacer el Sudoku. Pero si yo te doy el Sudoku resuelto, dices, sí. Igual. Vale. Entonces, esa es la principal distinción que hacemos. Los problemas, un ejemplo de problema NP-hard son las, el Turing Halting Problem, ¿vale? Es un problema de la máquina de Turing, de saber si un problema, si dado un input, se para o es que sigue calculando, ¿vale? Eso es un ejemplo un poquito así de con pinzas. Luego tenemos los problemas NP completos y esto son las intersecciones de NP. Un problema NP podría ser encontrar el isomorfismo de un grafo y los NP-hard. Voy a hablar sobre todo de NP completo, o NP complete o NP completo, ¿vale? Y aquí tengo una frase que dice que es una clase de complejidad que representa el conjunto de todos los problemas X en NP, para los cuales es posible reducir cualquier otro problema NP a X en tiempo polinomial. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo puedo transformar en tiempo polinomial un problema NP a NP completo. Esto quiere decir que yo puedo encontrar una clase de equivalencia entre un problema que existe en el conjunto NP, si yo puedo calcular en tiempo polinómico, si yo lo puedo transformar, entonces es lo que se llama un problema NP completo. Entonces, bueno, y además si pudiéramos resolver un problema NP completo en tiempo polinómico, que eso ya he dicho que ahora mismo no es posible, si pudiéramos encontrar una instancia en que sí, entonces pasaremos al esquema de la derecha en que P es igual a NP y todos seremos súper felices. ¿Por qué quiero hablar de problemas NP completos? Porque son problemas de decisión, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿vale? Son problemas que son soluciones difíciles de encontrar, pero son fáciles de comprobar, como os he dicho. Y algunos problemas NP completos son el problema de la mochila, que probablemente lo conocéis, el Napsack, que es muy sencillo. Es decir, tengo una mochila y tengo unos objetos que tienen un peso y un valor. Entonces, no hay una solución lineal a eso. Yo lo que puedo hacer es muchas pruebas y decir, vale, pues esta es la mejor. Esto es algo que se acerca a lo óptimo y puedo hacer muchas pruebas y puedo tener distintas mochilas. Entonces, este es un ejemplo de esos problemas. Bueno, optimización heurística y metabolística, ¿vale? Como he comentado antes, se trata de encontrar una solución óptima y no me gusta mucho esta frase, pero la he encontrado mucho así. Es una solución óptima entre paréntesis o que se acerque a un óptimo, porque óptimo es bastante absoluto. Entonces, tenemos una serie de restricciones y dado estas restricciones, nosotros vamos a intentar hacer distintas pruebas y vamos a intentar encontrar un problema. Y luego está lo que es la meta heurística, que en este caso sería, pues, como un marco, un marco de trabajo en el que tú, digamos, pues, puedes, mediante la meta heurística, definir algoritmos heurísticos. Un problema bastante básico, o sea, al final todos los problemas de, bueno, no quiero decir esto porque no soy experto, pero muchos problemas de limitación tienen que ver con este algoritmo que es súper tonto, ¿vale? Tenemos, como se llama el fifth climbing, ¿vale? Y al final es subir una corrida. Es decir, tú tienes una serie, una solución candidata, que puede ser la inicial, puede ser aleatoria, eso ya lo veremos más adelante. Esa es la inicialización del problema y el algoritmo dice, bueno, no se ve muy bien la notación, pero pone, mientras la solución ideal no se haya encontrado, o, bueno, mientras, perdón, la solución sea ideal o no haya, o tengamos otra restricción, que en este caso es tiempo, seguimos haciendo, seguimos haciendo este algoritmo. La línea más importante es la que viene después del truco, que es R igual a tweak, copy, es, vale, tweak significa como manipular, de alguna forma, ¿vale? Y aquí es donde viene la parte de estocástica. Nosotros hacemos una copia de nuestra solución, la poqueteamos de alguna forma, no sabemos cómo porque no tenemos un algoritmo que nos indique cómo hacerlo, y eso es lo que llamamos una solución candidata. Y luego hacemos el assessment and selection, en el que dice que si la calidad o lo que yo estoy midiendo de esta solución es mejor que la que tengo, entonces voy a actualizar la, voy a actualizar ese y voy a seguir este bucle hasta que encuentre la solución o hasta que, bueno, suele ser más que me quede sin tiempo. Vale, en este caso, con estocástico, supongo que lo sabéis, pero la idea es que es parcialmente aleatorio y sirve pues para explorar y guardar las mejores soluciones, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a aplicar todos estos conocimientos, vamos a poner unos ejemplos de algoritmos de optimización y de holística con el problema del viajante. Seguramente muchos lo conocéis o es bastante popular. Y el problema del viajante es un problema en EP completo, es un problema que, bueno, es un problema que tiene alguna particularidad. ¿Alguien sabe decirme cuál es la complejidad del problema del viajante? Alfa. 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 Sí, pero en notación vico, ¿alguien lo sé tú? Factorial. Muy bien, es la peor, es factorial. Esto supone un problemón porque realmente no tenemos manera de, es decir, el problema del viajante es una cosa que puede surgir en muchísimos campos. Y es al final, es un problema de grafos al final, que consiste en visitar distintos nodos, pues optimizando combustible, distancia, tiempo o lo que nos dé la gana. Algo tan sencillo, pues es uno de los problemas más difíciles que se nos pueden ocurrir a nivel computacional. Vale. Y ahora viene la parte así de mazmorras, ¿no? Bueno, aquí tenemos el caso este que me he inventado, que se llama Algoridia, y consiste en que tres valientes exploradores emprenden el desafío de encontrar el camino óptimo, la solución más eficiente al problema del viajero. Bueno, por aquí veis Berlín 52 y tal, Algoridia es Berlín, ¿vale? Realmente existen muchos conjuntos de datos o datasets que representan ciudades, sobre todo, porque es interesante tener todos estos conjuntos para aplicar por distintos algoritmos, por temas de investigación y tal. Y uno muy popular es el Berlín 52, que básicamente lo único que hace es juntar o exponer 52 localidades de Berlín, ¿vale? Entonces, el único criterio que vamos a aplicar en este caso es el de la distancia para completar el viaje. Y bueno, como ya he dicho, encontraréis muchos ejemplos de datasets de muchísimas ciudades, ¿vale? Berlín es bastante popular. Y bueno, ahora ya paso a presentar a nuestros personajes, ¿vale? Tenemos a Zain, Piedadavida. Zain, creo que se nos capó una de las redes. Bueno, con su determinación enana persigue las soluciones no prometedoras. Si alguien ya ve de qué va el algoritmo, que lo diga. Luego tenemos, bueno, ahí ves que está la pista, ¿no? El avaricioso enano explorador. Luego tenemos a Beto. Beto despliega su astucia para evitar trampas en contra de caminos explorados. Este buscador tabú, aquí ya lo he dicho directamente, ¿cuál va a ser el algoritmo? Y finalmente tenemos a Lady Anne. Y usa sus poderes de simulación y temple para encontrar el camino de una forma óptima. Y es también llamada la alquimista del templado, ¿vale? Este requiere un poquito más de explicación porque es un poquito difícil. Lady Anne, pista, es el simulated channeling, ¿vale? Simulated channeling es al final un algoritmo que simula lo que se llama el templado o la recocción de metales, ¿vale? Aquí tenéis una gráfica que yo no soy químico ni físico, entonces no puedo explicar muy bien. Pero la idea es que cuando tú sometes a calor, sometes un metal a cierta temperatura y luego lo enfrías, se produce como una distinta reestructuración de los... En este caso, no sé si las moléculas que lo componen o algo así. En el que, bueno, como ya en ese punto tienes como la... Exacto. Tienes, alivia tensiones internas, mejora su utilidad y también refina su estructura. O sea, su estructura está como más estable, digamos, por así decirlo. Bueno, la simulación, el simulated channeling lo que hace es eso, es como, bueno, ya lo veréis, lo que hace es como simular ese templado. Y así, pues, como que las estructuras atómicas como que son más estables y también vamos a aplicar eso para encontrar una solución. Sé que es un poco difícil, pero lo vais a ver en el código, se ve clarísimo. Y como esto es, y como tiene esto que ver con la aleatoriedad y tirar los dados, os dejo a vosotros elegir con qué personaje vamos a empezar. Con el enano. Con el enano. Muy bien, vamos a empezar con el enano. Bueno, aquí tengo el de la sed. Pablo, ¿puedes crear el blanco o no? No te quiero fastidiar. Ni idea, tío. Pues, déjalo. Así que nuestro ordenador se quiere. Es que no es mi ordenador, pero si eso, aquí. Esto tiene buena pinta, ¿no? Vale. Vale. Bueno, lamentó un poco el imprevisto, pero no es mi ordenador, he venido corriendo, tal. Las tentaciones están aquí, está siendo una locura. Vale. Como me va diciendo, este es el... No sé por qué nos está corriendo. Esto está tardando mucho. ¿Está en ella? Vale, perfecto. Bueno, lo que os comentaba. Este es el dataset, que también es Berlin 52, y al final aquí tenemos una serie de coordenadas, ¿no? Y aquí tenemos un plot súper sencillo, que al final esto es como el mapa de las localizaciones de Berlin. Y qué bien que estamos hablando de... Creo que estamos hablando del enano, porque es el primer personaje que tenemos aquí. Vale. Frail Gerardia. ¿Qué hace este personaje? Bueno, como ya podéis ver, aquí es el Grimit. Grimit SP. Este es el más básico de los algoritmos de optimización, bueno, de una familia de ellos. Entonces, para el caso que nos compete, pues nos viene muy bien. Importante, todos o casi todas las implementaciones que hay tienen una manera de medir la distancia. Y, bueno, nosotros apriamos la normalidad, no sé, la euclidiana. Pero, bueno, puede ser distancia a Manhattan, puede ser la distancia que vosotros queráis, o cualquier otra medida que vosotros queráis de distancia. También puede ser, pues, dificultad de ruta, gasolina, ya que estamos en resol. Pueden ser mil cosas. Vale. ¿Cómo funciona el Grimit? Tenemos una lista de ciudades sin visitar y visitadas, ¿vale? O sea, lo que hacemos es, al final, recorrer toda la ciudad viendo cuál es el siguiente valor más corto. Es decir, al final, Frail es un enano que, estando en una ciudad, dice, vale, cuál es la ciudad que está más cercano. Y ya está. Y va a pensar. Bueno, eso es lo que hace, básicamente, ese algoritmo. Si tenéis alguna pregunta concreta del algoritmo, lo vemos. Pero, básicamente, como podéis ver, es que dentro de las ciudades que no están visitadas, en el loop, y acordaos de que esto es como el heat climbing otra vez, saca la ciudad a la que tenga menos distancia, añade la distancia total, y lo que hace es añadirlo al tool, añade la siguiente ciudad al tool. Y ahora, pues, actualizamos la ciudad en la que estamos y quita la siguiente ciudad de las ciudades no visitadas. Entonces, al final del todo del tool, pues, lo que tendremos es un tool, que es como la ruta que ha seguido, y la distancia total. Y da la forma que cuando Efraín abre su camino, empieza su camino, pues, genera un mapa de esta forma, ¿vale? Pero, esto es porque ha empezado en la ciudad 0. Si yo cojo, y, bueno, a ver, creo que tengo muy buena memoria, porque yo no, pero si empezamos en la ciudad, no sé, número 5, pues, podría ser que la solución sea diferente. No, la cierta, sea un poco diferente, ¿no? Entonces, como podéis ver, esto lo que hace es que, para un mismo problema, el mismo algoritmo puede encontrar distintas soluciones, porque puede, al final esto es una solución válida, pero no es la misma. Entonces, aquí es donde se introduce un poquito el juego este de esto plástica, ¿no? De que es variador. Cositas a tener en cuenta de este personaje, si lo queréis usar. Es muy rápido. Es más sencillo de implementar. Y también el problema que tiene es que puede quedar atrapado en los firmes locales. ¿Qué es eso? Que tú tienes, a lo mejor, ciudades que están muy cerca de ti, pero por el merecho de haber escogido esa ciudad, te estás perdiendo soluciones mejor en otro espacio de soluciones. Por parte, lógico. No reconsidera. Es muy cabecota. O sea, él elige una ciudad y dice, vale, esta ciudad es la que he elegido y a esta ciudad voy a ir. No tiene dudas. Y es, como ya podéis ver, como habéis visto, y bueno, esto es bastante... Esto va a ser común en los tres, siento. Es muy sencillo a las condiciones iniciales, ¿vale? Esto ya, como podéis ver, pues si empiezas en una ciudad, pues te da uno. Si empiezas en otra ciudad, pues te da otro. ¿Vale? No sé si tengo nada más que decir de este. Si queréis, podemos volver a la slide de elección de personajes. ¿A cuál queréis ver ahora? ¿A Beto o a Lidiano? A Beto, Beto. ¿Cómo os gusta el orden? ¡El enano! ¡El enano! Vale, Beto. Bueno, este personaje está muy chulo. Te explica su astucia para evitar trampas y encontrar caminos no explorados. ¿Qué es una trampa para Beto? Vale. Beto... Bueno, ya, volviendo, quitándonos un poquito el tema de dragones y más morras. Esta es la búsqueda tabú. La búsqueda tabú es muy parecida a la que hemos visto ahora, pero tiene una lista de soluciones tabú, que es como que no va a explorar por ahí. ¿Vale? Mantiene un historial de movimientos o soluciones recientes. ¿Vale? O sea, es decir, que cuando va buscando una solución... Bueno, a ver, en el caso del greedy, no tiene sentido que vaya a revisar una solución porque ya la ha incorporado. Pero este sí, este sí que valora. Y hay soluciones recientes que no va a valorar porque... Bueno, lo veréis. De esta forma escapa de óptimos locales. Eso es una cosa a la que sí que caía nuestro personaje de piedra. ¿Vale? Así fomenta la exploración de nuevas áreas del espacio de soluciones. Vale. Entonces, el señor Beto. Aquí está Beto. Aquí tenemos otra vez la misma historia. Tenemos una Tour Distance. Esta es un poquito más complicada. Pero bueno, ya me creéis. Aunque la distancia la calcula así. ¿Vale? Tiene una solución inicial. Y... Ah, sí. El WobSwap. Vale. Esto tengo que explicar un poquito porque... Si no... ¿Qué es el WobSwap? Es muy sencillo. ¿Vale? O sea, es... Cuando tú tienes una solución que a lo mejor tienes, no se ve muy bien por la luz, pero... En el grafo de arriba veis que hay como un crucer. Pues el WobSwap lo que hace es que si tú le pasas un grafo de esas características, te deshace el crucer. ¿Vale? Porque así es más eficiente seguir en línea recta que cruzar y hacer así. ¿Vale? Vale. Esto por un lado. Este es el WobSwap. Bueno, ahí tenéis una solución bastante normal. Que es como pues... Ordenos los nodos y el NewTour es este. Y bueno, aquí le da la vuelta. Bueno, podías hacerlo de otra forma, pero así es. En el Taboo Search lo que tenemos es el mejor tool, que es una Initial Solution, que como ya os he explicado, como tenéis aquí arriba, es sencillamente un Shuffle. Es decir, vale, esto es completamente aleatorio. El mejor coste calcula la distancia, las distancias de todo eso y empieza, ¿vale? ¿Qué hace? Mira los vecinos del... O sea, tiene el Neighbor Size, es hasta dónde puede llegar su solución. Incorpora esas soluciones, hace el WobSwap y lo incorpora a los vecinos, ¿vale? Y luego lo ordena. Entonces, luego, ¿qué hace? Valora esos costes. Tiene que los vecinos son, pues esta, una tupla de coste y de rutas. Y dice, si la ruta no está en la lista Taboo o ese coste está muy bien, ese coste es mejor que el mejor coste. Recordad otra vez el Thick Climbing. Nada, hace el Swap. Dice, vale, pues el Current Tour es lo que yo... Es el mejor coste, es el mejor tool. El coste actual es este. Y luego hace otra actualización. Ah, vale, claro, sí, porque es un Or. Bueno, entonces, claro, y luego lo que hace es actualizar el coste. Y ya está, realmente hace eso. Realmente es simplemente mirar cuáles son los vecinos, cuáles son los mejores de estos vecinos, deshaces si hubiera el lado del Thick Climbing y ya está. Y en este caso, si Beto empezara su aventura en la mazmorra de Alboridia, pues le daría esa solución, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como ya os he dicho, también es sensible a las condiciones iniciales. Fijaos que este algoritmo sí tiene un límite de iteraciones. Yo le he puesto 1.000, pero voy a ponerle 100. No debería hacer esto porque esto son cosas encalientes, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, parece que le ha dado otra solución y ha sido más rápido. Es sensible a estas condiciones, pero también es porque si no, pues podría estar buscando hasta que se canse. Porque igual se queda en soluciones que no, bueno, a ver, al final, dependen de otras cosas como el TabuSize y el TabuSize y todo eso. Pero, en fin, tenemos que ponerle unas limitaciones. En este caso le ponemos la iteración. No lo he dicho, pero también cuando la lista TabuSize se llena, saca la última, o la primera, saca la solución más antigua. Porque ya, bueno, también eso es otra restricción que tiene el tamaño de su lista. Y dice, bueno, ahora ya, como esto está lleno, pues voy a, puedo ponderar otra solución que antes estaba fuera de nuestro alcance. Y bueno, ya las ventajas y desventajas. Está diseñado para esquivar óptimos locales. Está bien pensado para eso. No se queda atrapado en esos óptimos locales que sí podía pasar contra ahí. Es muy flexible. En esto, tengo que mirarlo. Se puede adaptar fácilmente a las distintas reglas y criterios. Vale, sí, esto quiere decir que tú, pues eso, le puedes decir, funciona bien si tú, por ejemplo, le adaptas el NibuSize o el TabuSize, ¿vale? O sea, al final, es aceptar según qué flexibilidad respecto a todo eso. Es bastante eficiente en memoria. El Grid no lo es. Y, bueno, otra vez vuelve a ser sensible a las condiciones iniciales. Pero también puede ser que es eso que se quede aterrizando mucho tiempo si no le ponemos esa ansia. Y ya para terminar, tenemos a nuestra queridísima Lady Anne. No sé si puedo nada decir de ella. Sí. Vale. Este es un poquito complicado, ¿vale? Al final, también existen las funciones que calculan distancias. En este caso, pues, vamos a trabajar con matrices, pero, bueno, no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero, bueno, en este caso es más sencillo hacerlo así porque el Simulator de Annelling trabaja con la solución de Goldberg. O sea, trabaja con todo al mismo tiempo. Y va cambiando distintos parámetros y lo veremos con el KuningRey, sobre todo. Vale. Directamente. Calcula las distancias de las ciudades, cuántas ciudades tiene, cuál es el tour actual también es random. Y cuál es la distancia total de este tour. Y empezamos con una temperatura inicial, ¿vale? Lo mismo. El mejor tour y la mejor distancia es ahora. La S, así decir. Vale. Por cada iteración de, otra vez, limitación de número de iteraciones, vemos un nuevo tour. Lo importante de esto es el XT, ¿vale? Esta función de aquí, bueno, esta variable de aquí, perdón, depende de una variable que es de temperatura, ¿vale? Como ya os he comentado, esto tiene que ver con metalurgia, tiene que ver con enfriamiento de materiales y, bueno, aunque es un poco contraintuitivo porque la temperatura como que va subiendo, pero al final es el KuningRey lo que va subiendo. O sea, tú tienes un ratio en que la temperatura va a ir aumentando o se va enfriando en este caso. Y a medida que se va enfriando, esta función, claro, ¿qué pasa? Cuando el denominador sube, pues la función decrece. Pero al principio es muy alta. Entonces, puede pasar que en la parte de evaluación de esta solución, yo digo, vale, si la nueva distancia es mejor o que de manera aleatoria diga que este random es menor que la función obtenida ahora con el KuningRey. ¿Qué pasa? Que esto al principio puede pasar que este algoritmo seleccione una solución que en el primer caso no sea mejor. Entonces, esto es lo que incluye ese componente de aleatoriedad de esa función. Esa función depende mucho de esa variable que al mismo tiempo depende de este KuningRey y es posible que al principio, sobre todo, elija cosas que sabe que no tendría que elegir. Pero bueno, ahí está. Y bueno, se ha demostrado que este algoritmo funciona bastante bien para buscar estas soluciones. Lo mismo, si decido elegir este nuevo KuningTour, lo incorporo a la solución y actualizo el KuningRey. Y nada, tenemos una situación bastante similar en el que vemos cuál es la mejor distancia en cada iteración y te saca el tour y te dice cuál sería la ruta elegida por este personaje. Al mismo tiempo, como ya os he comentado, todos los algoritmos son muy sensibles a las condiciones iniciales. Entonces, si yo decido cambiar el KuningRey, pues cambio. Y a lo mejor decido que no haga tanto el tonto y que se ponga a buscar soluciones de verdad más rápido. Bueno, es capaz también de esquivar los mínimos locales gracias al mecanismo probabilístico. Es decir, como a veces un poco lo que le da la gana al principio, pues es capaz de quedarse atrapada en esta solución que es la mejor ahora. Que a lo mejor no es la mejor en el cómputo total. También es muy flexible. No converge. Y esto hay que explicarlo. La convergencia es que no garantiza en otra la solución óptima. Y la calidad de la solución varía bastante. O sea, es bastante variable. Cuando tú aplicas este algoritmo, pues a lo mejor tal solución es como muy diferente de una de la otra. Así que, lo mismo. Sensible a las condiciones y es bastante alto el coste computacional. Ah, sí. Con flexibilidad también quiero decir que el simulated annealing es... Estos dos programas que hemos visto son como muy nicho del PSP. Pero este, por ejemplo, tiene bastantes aplicaciones. En algunos otros programas del NP-Compi. Y... ¿Qué más quería contaros? Pues ya está, creo. Bueno, la meto un poco lo de las anotaciones. Debería haber sido un poquito más sutil. Pero bueno, comentaros que estos algoritmos son un solo pequeñísimo conjunto de las técnicas que tenemos para resolver problemas de optimización. O sea, hay muchísimos, muchísimos algoritmos que tienen que ver con distintas... Distintos problemas que tienen que ver con optimización o metabolística. Y nos he puesto los más sencillitos y los que saltan mejor a los personajes de nuevo. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estamos. Muchas gracias, Pablo. De verdad. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, que has investigado bastante el tema de optimización. Quería preguntar cómo ves si el marketing y la optimización llegan a ser competencia. Ya ver una sinergia o que, por ejemplo, aprendices por refuerzo. O que llegan a alguna manera que lo sustituyen. Porque la optimización tiene un problema que... Que haces problemas muy parecidos pero diferentes. Eres no es capaz de aprender y tienes que empezar de cero. Sin embargo, el marketing va construyendo ese aprendizaje. Y le daré un poco tu opinión sobre eso porque hay mucha gente que dice que puede que va a llegar a triplicar de todo. Es muy... Creo que es muy buena pregunta. Hay algunas que han... De hecho, algunos algoritmos que utilizan el machine learning por detrás tienen aquí. Lo de... Búsqueda y la diente y todas esas cosas. Al final es como decir, la estadística va a sustituir al machine learning. Tiene un poquito de ambas cosas. De hecho, lo que ha pasado también es que el machine learning ha venido a meter la patita en el mundo de la optimización. Y ya existe lo que se llaman las learn heuristics. Es decir, heurísticas que se aplican con modelos de machine learning. Y que al final te permiten encontrar soluciones mediante esos modelos. ¿Tú las soluciones comerciales, como lo que al sol, el futuro y demás, creo que para buscar la optimización, ¿quién anda hoy con el machine learning que está ahí? ¿Aprenden de manera indirecta ahora? Sí, al final tú también puedes entrenar a los algoritmos de machine learning con... A los modelos de machine learning con esto. Entonces, es un poco eso. Se retroalimenta. No creo que sea en competencia directa. Pero sí que tienen que ver con... O sea, al final, como esto es un... Esto no consiste en buscar como una solución óptima hasta que no la encuentre. Esto requiere mucho... O sea, tiene que ver con la estocástica. Y como el machine learning también consiste mucho en eso, yo creo que tiene mucho que ver que esté como más bien incorporado. De hecho, está el... Hay distinta... No lo he mencionado, pero sí que hay algoritmos que sé que están dentro de librerías de machine learning que tienen que ver con la optimización estocástica. Y bueno, como ya he comentado, están las learning logistics, que son modelos de machine learning aplicados de esta forma. Esto va a encontrar pues eso dos... De nada. No está en técnica, pero creo que está divertida también. ¿Más preguntas? Ya. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy chola. Yo te quería preguntar si has explorado los efectos de las semillas y los números aleatorios para la exploración de las semillas. Sí, tiene muchísimo que ver. De hecho, al final, cuando digo que están sensibles a las condiciones iniciales, tiene que ver con eso. De hecho, cuando he enseñado al enano, he puesto el start a cero. Pero lo que se puede hacer también es poner eso, que sea una generación de números... Bueno, que sea una semilla o que sea un random. Respecto a la generación de números pseudo aleatorios per se, a ver, en computación no sé qué relación tendría con la heurística, pero sí que es como muy útil tener ese componente de pseudo random, porque en este caso a lo mejor no está tan claro, pero sí que hay muchos algoritmos que requieren de eso. Aquí, por ejemplo, con el Simunei te da anheling, le he puesto el cooling rate a una temperatura, pero tú puedes tener uno que sea específicamente dependiente de un random. Bueno, y ahí está la gracia también. También tienes que controlar muy bien eso, porque si pones demasiada aleatoriedad, pues te pueden salir cosas muy raras y tienes que gestionar eso. Pero si me hablas de la generación de números aleatorios de pseudo random, no te sabría contestar con exactitud qué tiene que ver esto con eso. Sí, dime. Una preguntilla. Para los sistemas de recomendación que se basan más o menos en distancias, ¿podrías mejorar? Depende de cómo formules tu problema. Yo no he trabajado con sistemas de recomendación, pero si tú, por ejemplo, eres capaz, esto tiene que ver con lo de la complejidad que he comentado antes, si tú eres capaz de transformar un problema en otro, si tú puedes aplicar un problema, si tú puedes coger un problema en el complejo, ya desbloqueas, entre comillas, una familia de algoritmos que te pueden ayudar en eso. No sé cómo funcionarán por debajo los sistemas de recomendación, pero si tú eres capaz de decir, ah, pues esto tiene que ver con ver si el grafo es hamiltoniano, no lo invento, pues tienes una serie de algoritmos o familias de algoritmos que te pueden ayudar. También hay algoritmos que no tienen nada que ver con, que tienen que ver con optimización, pero que a lo mejor no tienen nada que ver con el hit climbing, que yo me he quedado muy centrado en eso. También está, seguramente conocéis la programación genética, que tiene que ver con la optimización de soluciones, pero utilizando esos paradigmas de evolución y de traspaso de genes y tal, si tú eres capaz de coger tu problema de... formular tu problema de un sistema de recomendación a una familia de algoritmos, entonces ya podrías ir a la meta heurística que te corresponda. Porque al final la meta heurística hace eso. Te dice, yo soy... Es un marco de trabajo que te dice, pues tienes este camino para este tipo de problemas, este camino para este otro tipo de problemas. Seguro que habrá algo que tiene que ver con la recomendación. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas, pero muchísimas gracias, Pablo, otra vez. Bueno, y muy rápido antes de irnos, un par de cositas extra. Sí, la primera. No somos el único invitado en Madrid, de hecho hay un montón, con lo cual os animamos a que sigáis explorando el espacio de soluciones, avaricioso o con recogido simulado, como queráis. La semana que viene hay un taller de RAG, de la gente maja de MLOPS Community Madrid, así que lo recomendamos. Y aparte la gente de Ironhack ha estado organizando un evento que se llama WeData, para el sábado 18 de mayo, que estamos colaborando un poco con la difusión y demás, va a ser una mañana dedicada a los datos, así que os animo también a que le echéis un vistazo. Lo comento porque nuestro Meetup será después del evento este. Y dos últimas cosas. La primera, os llegará un email de Meetup, para que deis feedback. Meetup no tiene la interfaz más intuitiva, es un email que se titula Hora de conectar con otros asistentes. Bueno, ahí conectáis si os apetece. Y en la siguiente pantalla hay una cosa para dejar feedback, que a nosotros nos ayuda un montón, por lo cual os animo a que lo hagáis. Y, sin más dilación, nos vamos ahora a hacer un poco de networking, que os animo a que os quedéis, que es la parte chula del evento, en el bar La Fuente, que está por aquí cerca. Vamos a ir todos ahora juntitos. Así que, nada, muchísimas gracias a todo el mundo por venir y nos vemos en la próxima. Aplausos